¡Epa! ¡Empezamos! ¡Epa! Hay tiempo en el aire, vamos con el 3 3 1 1 ¡Casi nueve! Haciendo el primer gol de Yuki Naf Sigue en el guasa, porque el suelo tiene vista del suelo también Se levanta el profesor Tiene las rodillas flojas, suele el profesor Vamos a ver A Pato Quinta, poderosa gente Se levanta el profesor Que viene, que viene, que viene, que viene Se levanta el suelo Cade Luka, cade Se levanta, lo mira, desambiante Y continúa, lo saca el profesor Vamos Luka A ver Luka, Luka Muy bien ¡Oh! Visto más Vasari Vamos Luka, Vasari No, 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 no Vasari Sigue, sigue, sigue Hay una posibilidad más, vamos, vamos, vamos Ataca Luka, Luka Oh, lo ha faltado, lo ha faltado Luka Luka, Luka Luka 6 7 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 1 3